Hoy estamos presentando un interesante modelo de la marca Rondhouse, decorado con los colores del ferrocarril colorado a un solder, mayormente en color marrón, y con la cubierta que simula estar revestida en madera con los soportes para trasladar dos tractores de la marca John Deere. Este modelo de la marca Rondhouse tiene por número de referencia el 81.293, y trae dos tractores de la marca John Deere del tipo Waterloo Boy. Este producto de Rondhouse, que pertenece a la marca Adder, está fabricado bajo licencia y con autorización de John Deere. Los dos tractores que traslada este vagón están fabricados en daicas, con excepción de las ruedas que son plásticas, y son del modelo conocido como Waterloo Boy. Por supuesto, como se trata de tractores de la marca John Deere, lucen el clásico color verde mediano que utilizan todos los tractores de la marca. Como se mencionó, ambos tractores están fabricados en una única pieza de daicas, sumamente detallada, y con numerosos detalles de pintura. Por otra parte, las cuatro ruedas son de plástico, y las traseras están equipadas con una serie de paletas que le permiten al tractor tener mayor grado de tracción cuando está trabajando en terrenos blandos o húmedos. En cuanto a los ejes de los tractores, son de metal, y están resaltadas las puntas de eje en color rojo. Entre los detalles que podemos ver en los tractores, en la parte delantera se aprecia un cilindro, que es el tanque de combustible. En segundo término, tenemos una pieza de forma rectangular, que es el radiador del tractor. Luego tenemos lo que me imagino que será el motor, la transmisión y un volante de inercia. También tenemos los dos guardabarros traseros, el asiento, y por supuesto el volante que se halla en el extremo de una varilla metálica. Es de destacar que todas las leyendas que trae el tractor son perfectamente elegibles con ayuda de una lupa. Y por otra parte hay algunos detalles resaltados en color rojo, y la rejilla del radiador está pintada de color negro. Estos dos modelos, aparte del vagón, están realizados en escala 1 en 87, es decir H0. Y la intención de la marca Adder, de la cual depende Rondhaus, es que estos productos licenciados por John Deere sirvieran como decoración o como carga para vagones y maquetas. Es de destacar asimismo que los tractores son perfectamente funcionales tal cual como sería cualquier autito de colección. Con la única salvedad de que la escala está reducida a 1 en 87 para compatibilizarla con el vagón que los transporta. En cuanto al vagón en sí, la pintura puede decirse que es realmente perfecta e impecable, el color marrón está perfectamente bien aplicado. Lo mismo la nomenclatura que es completamente elegible y está realizada en color blanco. Por su parte, la carrocería está moldeada en una única pieza, con la excepción que se puede notar en el volante de freno montado sobre la plataforma. En el chasis del modelo nos encontramos que es visible una pieza que es de metal, pero que está pintada con el mismo color de la carrocería, y tres detalles correspondientes al sistema de frenos, entre los cuales está el cilindro y el tanque de reserva de aire comprimido. Los dos bogies, que son de plástico y sujetos al chasis mediante tornillos del tipo Philips, poseen ruedas metálicas con ejes de plástico. Y por supuesto, como es clásico en los vagones americanos, tenemos en los dos extremos del chasis sendas cajas del tipo NMRA, y están equipadas con ganchos del tipo Machenry, en este caso del modelo denominado A-Skala, que está moldeado principalmente en plástico de color marrón, con algunas pequeñas piezas metálicas, como puede ser el clásico resorte o muelle, y también ese pin que sirve para el desenganche automático. Las prestaciones de este vagón son realmente excelentes, el peso que tiene es el suficiente para que tenga una rodadura prácticamente perfecta, gracias también a la presencia de esas ruedas metálicas, y por supuesto el metal que traen los dos tractores fabricados en Daikas, le agregan un peso adicional que es siempre muy bienvenido. Como se puede ver en las imágenes, todos los detalles de la carrocería están moldeados en una única pieza. Están los pasamanos, los escalones, los alojamientos donde se colocarían normalmente teleros para que el vagón sirviera para transportar algún tipo de carga que no se desplazara y cayera por los laterales del vagón, también son parte de la carrocería. Y en lo que se refiere al revestimiento superior, se ha moldeado en plástico una serie de media cañas donde calzan las ruedas de los tractores. Espero que les haya gustado este video, muchas gracias por la atención prestada y en cualquier momento volvemos a reencontrarnos.